Tiberio César ha pasado a la historia como uno de los primeros emperadores de Roma más notorios. Las historias que lo rodean son tanto escandalosas como lascivas, pero ¿qué hizo que su vida privada fuera tan pervertida y cómo abusó de su poder absoluto? Algunos emperadores romanos notoriamente depravados como Calígula, Nerón y Helio Gavalo son conocidos por su comportamiento ostentosamente extraño y sus exhibiciones públicas de desviaciones sexuales. El emperador romano Tiberio no estaba tan fuera de control como el tribo antes mencionado, pero los igualaba y probablemente los superaba en su perversión. Tiberio simplemente prefería ser un pervertido en la privacidad y reclusión de su palacio en lugar de exhibirlo. Calígula, Nerón y Helio Gavalo se convirtieron en emperadores cuando eran adolescentes o jóvenes inmaduros y luego se volvieron locos con el poder repentino. Por el contrario, Tiberio ascendió al trono como un hombre maduro de mediana edad que se acercaba a la vejez, tenía alrededor de 50 años cuando se convirtió en emperador en el año 14 después de Cristo. Las circunstancias que rodearon su sucesión fueron turbias. Tiberio no fue la primera elección de Augusto como heredero al trono de la antigua Roma, pero los jóvenes que Augusto había preparado para el trono, Cayo, Luz y Marcelo murieron en circunstancias misteriosas. Muchos señalaron con el dedo a la esposa de Augusto y madre de Tiberio, Livia, acusándola de envenenar a estos hombres o de arreglar su muerte. Cualquiera que sea la verdad detrás de estas acusaciones, en el momento de la muerte de Augusto, Tiberio era la única opción que quedaba. De joven Tiberio era relativamente comedido, se destacó como soldado y comandante, llevando a las fuerzas romanas a la victoria en Germania, pero aunque sobresalió en la campaña, podía estar de vuelta en Roma, siendo forzado a ser el centro de atención en medio de las miradas indiscretas de la capital como un posible heredero. En el año 6 a.C. se retiró de la vida pública a la griega de Rodas, donde prosiguió sus estudios de filosofía y retórica griegas. Aparentemente la razón de su retiro fue su odio hacia su esposa, Julia la Mayor. Sin embargo, estaba esperando su momento para ver cómo se desarrollaba la sucesión. Cuando Augusto muere, en un mes, el senado ratificó la posición de Tiberio como emperador, otorgándole poder absoluto como gobernante al imperio romano, pero mientras Tiberio era un soldado temible, resultó ser un pobre político. Tiberio estuvo en gran parte ausente del gobierno del estado, prefiriendo dejar el trabajo pesado a los hombres poderosos que lo rodeaban. Celianus, el jefe de la guardia pretoriana, cogobernó como gobernante de facto del imperio romano hasta que fue acusado de orquestar un golpe contra Tiberio en el 31 d.C. y ejecutado. Como a muchos que le siguieron, sus primeros años como emperador estuvieron bien, se rehuyó de la pomposidad que siguió su ascensión, respetando la autoridad del senado. Tiberio era un patricio de buena educación, hablaba fluidamente griego, considerado un avaro por algunos y modesto por otros, inició pero no terminó muchos proyectos de obras públicas. En su mente, su ascensión al trono imperial estaba amenazado por otro, germánico Julio César Claudiano, el hijo adoptivo de Tiberio, por solicitud de Augusto y la verdadera elección de muchos generales. Germánico sin embargo silenció a aquellos opositores abiertos a Tiberio y expresó su apoyo al nuevo emperador. Cuando Germánico murió repentinamente después de una corta enfermedad en el 18 d.C., su viuda Agrippina la mayor regresó a Roma creyendo que Tiberio había ordenado a Ceneo Pizón, el antiguo gobernador de Siria, asesinar a Germánico. La muerte de Germánico provocó un cambio en la personalidad de Tiberio, se volvió cada vez más cruel, hacia aquellos asociados de conspirar contra él era inexorable, esclavos eran torturados para hacerlos testificar contra sus propios dueños. Los rigores de administrar un imperio combinada con la interferencia de Libia fue demasiado para Tiberio y se mudó a la isla de Capri en el año 26, fue solo durante su exilio en la villa de Júpiter en la isla de Capri que Tiberio reveló el alcance total de su depravación. Su lujuria alcanzó profundidades cada vez más bajas y se aprovechó de los niños que vivían en su corte y sus alrededores. Tacito nos dice que hasta se inventaron nuevos nombres para todo tipo de perversiones. Tiberio contrató esclavos para encontrarle niños para satisfacer sus impulsos, estos agentes estaban completamente por encima de la ley y secuestraban a las víctimas si los padres o parientes se resistían. Algunos incluso ultrajaron a los niños antes de que alcanzaran a su lujurioso amo. Su villa principal ocupaba una posición panorámica extraordinaria sobre el Golfo de Nápoles y estaba atestada de doncellas y cortesanos, todos atentos a sus caprichos por corruptos que fueran. Las paredes del palacio imperial estaban inundadas de arte erótico muy parecidas a las que todavía se exhiben dentro del burdel lupanar en Pompeya. Tiberio ordenaría a sus grupos de jóvenes que realizaran tríos frente a él para estimular su líbido de caída. De depravado sexualmente a simplemente sádico durante los banquetes, Tiberio llenaba a sus compañeros de bebida con grandes cantidades de vino, luego ataba a sus partes íntimas evitando que orinaran. Una vez en un sacrificio religioso en Capri, enloquecido por la belleza del asistente de sacerdote, perdió el control de sí mismo en el templo y sin esperar a que terminara la ceremonia, lo sacó corriendo y lo corrompió a él y a su hermano. Posteriormente, cuando se quejaron de la agresión, les rompieron las piernas, también agredió a mujeres aristocráticas, causando tal trauma a una mujer, Malonia, que la llevó a quitarse la vida. La brutalidad también marcó sus años en el exilio. Cuando su litera fue golpeada por un arbusto, hizo que el centurión que había sido enviado delante para despejar el camino, se tendiera y se le azotara hasta la muerte delante de él. Aparentemente, este comportamiento había estado presente a lo largo de su vida, incluso durante sus años de juventud como comandante militar, pero se hizo más prominente en sus años de vejez, particularmente en la última parte de su reinado. Los romanos tenían actitudes muy diferentes hacia la moralidad sexual de lo que es común en las sociedades modernas. Tendían a diferenciar comportamiento según el estatus de la persona y el objeto del acto. El abuso sexual de esclavos e incluso de niños esclavos causaba mucha menos preocupación que la depredación carnal de los nacidos libres. Es por eso que el comportamiento de Tiberio fue un problema para los romanos. Usar su poder para abusar de los nacidos libres era una ofensa contra el estatus. Reducía los cuerpos de los libres a juguetes del emperador. De la manera más íntima y explícita, convirtió a los libres en esclavos. Tiberio murió a la edad de 78 años después de haber gobernado durante 23 años. Se dice que finalmente fue asfixiado debajo de una pila de colchones, aunque hay otros relatos de que fue envenenado por su heredero Calígula. La muerte de Tiberio fue recibida con una celebración generalizada en Roma. Según su etonio, la gente estaba tan contenta de su muerte que a la primera noticia de ella, algunos corrieron gritando al Tiber con Tiberio, refiriéndose a una forma de castigo reservada solo para los delincuentes comunes. Sus cadáveres serían arrojados directamente al río Tiber sin la dignidad de un lugar de descanso.